No los escucho. Te avisamos. El 57,4% de pobreza. ¿Se regularizó esa situación? ¿En qué condiciones están los comedores? La situación sigue igual. El programa más importante, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está recontrauditado internacionalmente, la ministra Petovelo lo cortó para el 97% de los comedores, los que no pertenecen ni a CIERA, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, ni a Cáritas, que es la de la Iglesia Católica, y Cáritas sacó un comunicado explícitamente diciendo que ellos representaban menos del 3% de la totalidad de los comedores. El Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Destinado a Alimentos no se está distribuyendo correctamente. Desde luego, la compra de alimentos secos no la han hecho. Es decir, era el otro mecanismo que había. Y esto produce un desabastecimiento en muchos comedores que hace que colapsen los comedores de al lado. Cierra uno, va todo el mundo del comedor de al lado. Entonces sigue habiendo un problema grave en relación a eso que se multiplica cuando uno ve que en dos meses cayeron 4 millones de personas de clase media a la pobreza y un millón de pobres en indigencia. Claro, porque hay nuevas familias, nuevas personas que necesitan esa asistencia social. ¿Se comprobó algún hecho de corrupción en las organizaciones sociales? Porque mucho se habla de que era todo, que faltaba, que no estaba ordenado. Es que es verdad que no estaba ordenado. Es un quilombo. Es una cosa de ser desordenado, pero ¿hubo hechos de corrupción comprobados con los dirigentes sociales? Yo no conozco a ningún dirigente que esté procesado, ni siquiera imputado por un hecho de corrupción. Sí por movilizarse, pero no por un hecho de corrupción. Ni Belibó, ni Emilio Pérsico. Desde luego a mí nunca, jamás tuve siquiera una denuncia por una cuestión vinculada a un hecho de corrupción. Ni una denuncia, tú ves. Hay una no contra ellos, que es bueno marcarlo porque si no pareciera que es todo lo mismo, pero contra el Ministerio, Juan, porque sostienen, ahora hay una por medicamentos, que fue a la justicia, y una por alimentos porque existirían diferencias hasta de 500% en algunos precios o el hecho de, por ejemplo, decir, compramos aceite, pero no al precio más económico, sino una marca determinada o en un determinado lugar. Pero eso tendría que ver más con los ministros que estuvieron en el área que con los movimientos sociales. ¿Sabes quién hizo la primera denuncia durante el gobierno de Alberto Fernández? Por sobreprecio, esa es la palabra. ¿Esa fue la época de Daniel Arroyo como ministro? Creo que sí, y desde luego, yo no le cargo las tintas a Daniel Arroyo. No, 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 no. Sí, porque no es que Daniel llama y dice, no, 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 había una mafia enquistada, que te, con un argumento, que es en un contexto inflacionario, si vos vas a, no voy a decir el nombre, pero es con pan y le decís, vendeme harina, te dice, no, yo con el Estado no trabajo. Me pagan los premios. Entonces aparecen unos bolseros que se arreglan con el director del área y te facturan 10 veces más el paquete de fideos porque dicen que ahí adentro está el costo financiero de que les pagan a 6 meses. Era un curro infame, ese curro se cortó, habrá vuelto en los últimos meses, la verdad es que no lo sé, pero los que lo denunciamos antes, yo la verdad que tampoco tengo constancia de que haya una denuncia penal de Peto Velo. No, hay una del viernes que involucra alimentos porque hay una sobrefacturación de 500% y una de medicamentos, fundamentalmente, con medicamentos oncológicos. Pero si lo hicieron... A la superintendencia... El que roba con los fideos. Sí, por favor. O con los alimentos de los que sea. O un remedio. Un remedio, ese tipo... Cana. O examina, pero más, o sea, todo lo peor. Claro que sí. Ahora, lo que vos no podés hacer es decir, gratuitamente, destruir la obra de amor de miles y miles y miles de hombres y mujeres. Entonces, algunos que son pobres, otros que tuvimos los privilegios que me tocaron a mí de poder estudiar, hacer dos carreras universitarias, pero que se rompen el alma por los demás y decirlo, además, con una intencionalidad, que es ajustar, que es recortar. Porque yo me olfateo que no están muy interesados en que les lleguen ni los remedios a los jubilados, ni están muy interesados que les lleguen los alimentos a los comedores. Entonces... No, por eso el discurso hace que la gente, digo, aquel que lo votó, diga, bueno, pero están esos chorros. Entonces, sí, aguantamos, resistimos. Por eso tenerte hoy a vos, Juan. Y de verdad quiero preguntarte con una mano en el corazón. Mucha de la gente que vos ayudás, que acompañás y que conoces, porque caminás, digo, tocas la realidad. No es que te la cuentan. ¿Votaron a mi ley? Sí, sí. ¿Y hoy siguen? ¿Tienen ese halo de esperanza, ese que algunos deciden y eligen tener? Ya, cuando, sobre todo los españeros, la gente con la que yo me vinculo, votó a mi ley, no lo votó con mucha esperanza, la verdad. Era desesperación y enojo. Ahora, vos tenés el proceso de empobrecimiento más acelerado de la historia argentina. Macri te galabó 7 puntos, 7 puntos de pobreza en 4 años. Alberto, 5, 5 y medio. Ahora tenemos 14 puntos en 2 meses y medio. ¿Sabés lo que es eso? Es caerse de un plumazo. Si estabas en la clase media ahí, más o menos le ibas llevando. ¿Reconocés la ola que vino de Alberto Fernández también? Es que los números son bastante, por lo menos los del observatorio de la deuda interna de la Universidad Católica, que son los que yo siempre seguí, porque eran los que criticó el kirchnerismo y los que criticó el macrismo. O sea que si lo criticaban las dos fuerzas, seguramente estaban bien. Yo pensé que la grieta Cristina Macri era insuperable, pero la de hoy la superó. Juli, ¿me contás qué significa esta tabla? Es lo que estamos viendo. Vos sabés que lo mandé ayer acá a tu producción y hoy Cristina tuiteó este gráfico con una lectura muy veloz, que es Volvimos al 2004. Veamos del lado derecho el 57.4, que es una estimación, es una estimación de la UCA, que es la línea de pobreza. Y si vemos ahora todo hacia el lado izquierdo, tenemos en el 2004 una pobreza de 54,8, lo cual significa un retroceso fenomenal. Yo también traje, además, datos de salario. Esta medición de pobreza, para que se entienda, ¿cómo está hecha? Bueno, promedio de ingreso de la población contra promedio de canasta básica. ¿Cuánta gente lo supera? ¿Cuánta gente está abajo? Fin, diría Adorni. No es muy compleja la estimación. Por ende, cuando vos mirás salario real, ese pasaje de, fíjate, 2023, 44,7, o si querés, 49,5, al 57,4, esos casi 8 puntos de suba en un mes, es la pérdida fenomenal de salario real contra inflación, que fue de 20 puntos en dos meses. Lo que estamos atravesando en este contexto en particular, en diciembre y enero, no se vio en el inicio de ningún gobierno desde la democracia para acá. Que en tan poco tiempo pierdas tanto poder adquisitivo. Yo creo que esto, obviamente, el resultado del ajuste, que también lo habían dicho, no es algo que la gente no se esperaba. Creo que, obviamente, a quienes lo viven... Yo no creo que la gente esperara este ajuste. ¿Vos decís que no? No. Yo creo que votaron a Millet con esperanza, mucho. Hay un sector más rico, que obviamente quiere enriquecerse más. Pero no son los 57 puntos de Millet. Pero hay algo de todo lo que ha sucedido que vaya a ir a mejor, digo que vaya a generar algún tipo de... Y si bajamos la inflación. En dos meses, vamos a decir, bueno, si esto sigue así, quizás lo que se pueda llegar a revertir en dos meses... Está buena tal pregunta. Porque nosotros muchas veces, en el mundo de la economía, decimos, bueno, supongamos que hay que pedirle, si ganaba masa, hay que pedirle un esfuerzo al conjunto de la población. ¿Qué tipo de esfuerzo le pedís? Bueno, necesito ahorrar dólares en el Banco Central. Necesito que nos desendudemos. Necesito que seguramente haya alguna corrección cambiaria para juntar dólares, desendudarnos, ganar soberanía y bajar la inflación. Y va a ser un esfuerzo que hubiera tenido un sentido. Este esfuerzo que se le está pidiendo a la gente con 20 puntos menos de salario, ahí tenemos 13,7% menos en diciembre, 5,2% en enero. Lo que a mí más me duele, en términos económicos, es que no va a ningún lado. Va a la ganancia de Pérez Compán, a la ganancia de Paolo Roca. ¿Por qué decís que no va a ningún lado? Los números no demuestran. Digo, se festejó algo. Y se festejó el superávit primario. ¿Qué significa eso? Claro. ¿Eso a dónde va? Acá hay un candidato a presidente, que tenga un rol social muy fuerte. Vos también sabías, Juan, que si te tocaba, bailabas con la mafea, porque no podemos emitir, porque no podemos pedir préstamo, porque tenemos 50%, porque si no pareciera como que los otros, los anteriores, todos fracasaron por buenos y ganó este por malo. Y me parece que el sistema hizo que los partidos tradicionales quedaran a un costado porque la gente se hartó de los fracasos, ¿no? Hay algo de cierto en lo que decís y otra cosa que habría que revisar. A ver. Estados Unidos tiene hace 20 años déficit fiscal. Sí. Ecuador tiene hace 10 años equilibrio fiscal. En Ecuador la gente se caga de hambre y la narcoestructura penetró profundamente en ese país que tiene una tasa de homicidios que es 5 veces la nuestra. Es decir, si a nosotros nos duele lo que pasa acá cada vez que matan a alguien en un barrio o en cualquier lugar, imaginate multiplicarlo por 5. Eso se llama dolarización. Eso se llama estabilización económica sin distribución. Dame los vecinos, Uruguay, Bolivia, les va a todos bárbaro. Perú, Colombia, Chile. Y nosotros somos un desastre. No les va a todos bárbaro. Sí, pero tienen inflación de 0,1. Nosotros, no, no te confundas. ¿Cómo? Nosotros somos un país que tiene el mejor sistema de educación, el mejor sistema de salud de América Latina. Sí. Amplio, pero... Sí, que está empeorando. Sí, con chicos que van a la escuela y son semianalfabetos. Está empeorando, pero está bien. Pero es el mejor sistema de salud de educación planteado por todos los organismos internacionales. Y lo quieren destruir. Con el argumento que tiene fallas. Pero claro que tiene fallas. Es lo mismo que el problema de los alimentos. Mecoremoslo. Se distribuía mal. Claro. Ahora, vos tenés que ver una cosa. En ese gráfico, cuando se fue, según el gráfico del observatorio y del AUCA, que ningún gobierno lo aceptaba. Nadie. Cuando se fue Cristina, tenían 30% de pobreza. Desde luego, en el gobierno de Cristina no aceptaban ese número. Ahora se fue con Alberto Fernández, Cristina. Déjame terminar. Pero vos tenés ganas de criticar a Cristina o yo tengo ganas de analizar la realidad. Parece que Cristina pasó por Alberto Fernández. Uy, Cristina. Está bien, pero... ¿Vos querés criticar a Cristina o querés analizar la realidad? No, no quiero que seamos todos sensatos. Entonces, Cristina cuando gobernó, según Odessa, se fue con el 30. Macri con el 37. Alberto con el 42. Y ahora estamos en el 57. Sí. 15 puntos. En un mes. 15 puntos en dos meses. Dos. Bueno, eso, ¿sabés cómo se llama? Afano. Eso es una confiscación de la propiedad privada de los trabajadores argentinos y de los más pobres. Les robaron su plata, sus ahorros, les robaron lo que ganaban todos los meses. Hicieron una transferencia así, ¡pup! De esa plata a los sectores de poder económico. Eso es una devaluación sin compensación. Les pregunto a ambos, ¿por qué? Por el futuro. Si quieren podemos discutir el pasado, pero la gente está esperando... Hoy, ¿qué va a pasar? Lo que pasa en marzo. Vos preguntaste, Pame, sobre el superávit. Sí, porque parecen dos noticias diferentes. A uno le da la sensación que eso no puede ser sostenible. ¿Por qué? Porque el superávit se consiguió pisando jubilaciones, pisando obra pública y pisando salario. Eso no sé cuán sostenible puede ser en el tiempo, lo pueden responder. No lo es. Pero pará. La pregunta que yo te hago es, vos me mostraste el gráfico de 2004. Todos sufrimos un empobrecimiento feroz cuando salimos de la convertibilidad. ¿No? Cuando Dualde hizo eso y después el país rebotó. ¿Hay alguna condición, más allá de las ideologías, de que podamos ver ese proceso rebote? En algún momento. Está bueno lo que vos contás. Nosotros salimos de dos maneras de la crisis. Una es saliendo de la convertibilidad de la cual nos quiere llevar Milley, pero peor, porque es dolarizar. La convertibilidad era perdemos la posibilidad de mover la moneda y acá perdemos la moneda. Ahí te tengo que interrumpir, porque la gente votó eso. Lo dijo en campaña y se votó y se ganó. Pero no votó las consecuencias de eso. Votó ganar en dólares, posiblemente. Con un engaño. Nadie vota las consecuencias. Alberto Fernández, que era el genio que nos quisieron vender, fue un desastre. Y no dijimos, che, Alberto Fernández se tiene que ir. ¿A vos te parece que no, públicamente, nuestro espacio adentro, al frente de todos, nos dijo todas las diferencias que tenía con él? Al punto tal, que por decirlo, no lo que hemos embargado. Creo que hoy apura, me parece la realidad apura. Pero me pasa esto, Juli. ¿Cómo se salió acumulando dólares? Néstor Kirchner aprovechó que China era un gran demandante de soja, de carne, de trigo, todo lo que... Y teníamos superávit. Acumulamos dólares en el Banco Central, le cancelamos la deuda al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores privados. Recién después de un tiempo empezamos a decir, bueno, estamos parados por nuestros propios pies y Argentina empezó a tener un crecimiento... Pero marca algo, Juli, con Néstor Kirchner, que teníamos las cuentas en orden. Hoy Argentina es un despelote con las cuentas. Pero es que yo creo que... Y lo que se viene, atención, pues se vienen los aumentos, hoy te vamos a mostrar cuánto te sale volver a comprar los uniformes para el colegio. Las clases es terrible, porque marzo marca una dinámica económica distinta. Y hay otro grave problema. Quita de subsidios. Hay otro grave problema. Estamos con el bolsillo de febrero, con los sueldos, con mucha suerte de noviembre, con los que están en negro, menos de noviembre. Entonces, el despelote de hoy lo pagás con la plata del año pasado y no alcanza. Pero entonces no era una campaña del miedo, está sucediendo. Yo lo que tengo claro es que con cualquiera había que reformular. A ver, efectivamente, mi ley habló de ajuste, sobre todo a la casta, que yo no veo ninguna casta ajustada. No sé qué es la casta todavía. Ponerle que sean los diputados, los senadores, el poder judicial y los pusieron el poder ejecutivo. No, no. La casta eran los políticos, papá. Sí. Y a los políticos, ni tirios ni troyanos les tocaron un dedo. No le bajaron los sueldos a los diputados, no le bajaron los sueldos al poder ejecutivo, ni simbólicamente. Es decir, yo veo a todo el mundo bastante tranquilo, tomándose vacaciones, siguiendo el tren de vida que tuvieron siempre. ¿Cuál pensás, Juan, que es el capital de mi ley? Es el capital más grande, perdón. Esperá, déjame que te diga una cosa. Vos dijiste, la gente votó la dolarización. ¿Puede ser? Hubo gente que votó la dolarización. La gente votó un montón de cosas, aunque lo hubiese votado el 99%. Yo estoy en contra igual. Claro. No, está bien. Y somos el 46%, vamos a suponer. Tenemos derecho a plantearlo y a pelear. Por supuesto. Y él tampoco ganó con el 56% de los votos. No hay que engañarse, porque ese es lo que él plantea. El palataje es un préstamo. Él ganó con el 30%, salió segundo en la elección. Y después, cuando había que votar agua, o café, la gente votó agua. Muy bien. ¿Cuánta gente? El 56%? Bárbaro. Yo sigo diciendo, la dolarización nos arruina, nos convierte en un narcoestado y la política de mi ley lleva a un 60% de pobreza. Cuando nosotros planteábamos 60% de pobreza, nos decían la campaña del miedo. Sí, sí. Bueno, lo están haciendo deliberadamente los mismos tipos que participaron de los procesos de empobrecimiento más grandes de la Argentina. ¿Eso quiere decir que cuando se fue Cristina a caer a Disneylandia? De ninguna manera. Muy bien. Había barrios populares que no tenían luz, agua y cloacas. Pobres. Había gente sin vivienda. Sí. Había pobres e indigentes. No sabíamos la cifra de pobreza porque era estigmatizante. La sabíamos porque Odessa dio siempre la misma cifra de pobreza. Algunos viste estaban... El Estado, en ese momento tenía el INDEC intervenido, no sé qué cosa. No tenías la del INDEC, pero tenías la de Odessa. Había, no, pobres. Hoy, muchos pobres. Marco la baña y la pregunta es el sombrero. Muchos pobres. Ahora, eran muchos pobres, pero eran mucho menos que ahora. Sí, claro. Sí, iba a haber más. Entonces, iba a haber más, lamentablemente. Si ya anticiparon que en marzo y abril se viene peor, no me quiero imaginar. Lo que decía Juan es somos el 46 o tal vez somos más porque hay gente arrepentida. No importa, hay que plantear igual en lo que no estés de acuerdo. A mí, como conductora de este programa, me cuesta muchísimo tocar este tema sin que te pongan de un lado y del otro y vimos en las últimas semanas una grieta nueva que hay contra la cultura, contra los famosos, contra los artistas, contra aquel que opina diferente. Tenemos un informe sobre esta grieta entre los artistas, y la cultura. A ver, vamos a verla. La grieta KM está medio vieja porque ahora se montó una nueva que es la grieta Milley o no Milley. Por ejemplo, con el tema de los recitales, todos los que son K, digo, ellos se ponen locos a atacar a Milley, al que dijo, a la pauta, al no sé qué, pero no se ponían igual de locos con todas las cosas que hacían ellos. A eso voy. Yo tengo tres compañeras K, Maite, que se hace la boluda, Peñonori se hace la boluda, pero es K, la enana feudale y Josefina Pouso. La enana y Josefina se ponen con una violencia. Me da mucha bronca los rótulos que se ponen a la gente. Me angustia, me pone mal que me insulten porque yo tengo el derecho a pensar mi país como se me canta. O sea, es ridículo que no podamos sostener, o sea, que nadie pueda pensar algo porque ya sos o tenés un sobre. Por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Por ejemplo, Lali Depósito. Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. La cultura está buenísima en la medida que ayuda a mucha gente, a la mayoría, pero a la mayoría mayor, no al 51%. Al 99% tendría que ser. Claro, pero muchos te dicen, bueno, pero la cultura no es tangible, o sea, hay que invertir, todos los países inviertan en su cultura, en el... Yo estoy de acuerdo, pero hay prioridades. En muchos casos, los gobiernos creen que hacen cultura ofreciendo espectáculos gratuitos. Esto de que la cultura es popular cuando es gratis no es bueno. Me muevo en la cocina, luego el comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, hasta putos en la plaza, los tienen que mandarlo. No es por los artistas, si nosotros queremos mejorar el país, no es por los artistas. A veces que habría que buscar por otro lado. Emi lo que decía es estuvo en España, participó en La Voz de España y aprovechó y hizo ronda de notas allá y en una alguien le hizo una pregunta de política y el equipo le dijo no vamos a hablar de política. Mi pregunta es que si, como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo un poco esto que se... No vamos a hablar de her. Como mi vida. Correcto, en la pasada. Y ese fragmento se hizo viral y todos viviendose como matándola porque ella no quiso hablar y yo dije ¿por qué? ¿Por qué tendría que... Si no tiene ganas de hablar de eso, si ella hace música, ¿por qué tiene que dar una opinión? Hay algo como un poco irónico que es que ante el pedido... Primero que el famoso tenga que hablar. ¿En qué momento somos tan importantes? Y está bien si se manifiesta o si no se manifiesta. Lali se manifiesta. Pero tiene un costo tremendo también. Esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Y la verdad que Lali, ¿qué querés que te diga? No es una opinión... No es una opinión desinteresada porque Lali, vos te llenas la billetera también con el Estado y lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. No entiendo cuál es acá el tema de preocuparnos por lo que cobra Lali. La preocupación tendría que ser en qué gasta cada provincia. Claro. En caso de que la provincia tenga un problema. Pero sí, pero el foco está puesto en lo que cobra Lali por hacer un show. ¿Qué mundo le están contando al presidente? ¿Y el presidente en qué mundo se mete con tanta incoherencia? ¿No se da cuenta que su propia pareja también actuaba en estos festivales y lo bien que hacía? Buenas noches a todos y a todas. Para que ustedes puedan apreciar los diferentes colores de voz. Al aire. Al aire todo lo que se conversó mientras veíamos el informe. Qué bravas que están en la pausa, ¿no? Claro, y al aire. Yo soy como Emilia, no hablo de política. Y me parece el bárbaro el que no quiere involucrarse también. Es feo porque digo lo que decíamos recién, no podemos cada uno decir lo que nos parece porque sí o sí tenés que entrar primero en un partido político. O sea, no existe en la Argentina alguien que no pertenezca a un partido político y simplemente diga esto me parece mal, esto me gusta, esto tiene que ver con mi historia, por eso empatizo más y con esto no tanto. Pues ya sos peroncha, kirchnerista, la pauta, sos macrista. Pero ¿sabés qué pasa? Primero la paga pero ¿sabés qué dicen los empresarios? Por ejemplo, Rottenberg, la boletería es sagrada, entonces lo que vos pensás, pensaron las redes, en tu casa, no me rompan la boletería. en donde vos me decís, por ejemplo, Emilia, que decíamos, ella no quiere hablar de poli. No la habla, o sea, a algunos les parecerá una tibia, a otros les parecerá. Si vos sabés que vivís en el país, no se trata de ser tibia, a mí me da lo mismo, si querés hablar de política o no, que venga alguien de atrás a decir que ella no habla de política, a mí me da marioneta. ¿Quién fue el representante? Sí, pero está arreglado previamente. Tienes que sentarte y decir, mira, yo no hablo de política y se acabó, yo no hablo de... Bueno, pero por ahí no tiene la cintura. Nos pasa a nosotros que tenemos el aire, el vivo, y a veces decís, digo cosas porque las pienso, porque tal vez las escupo, porque estoy enojada, porque vengo de conocer distintas realidades y decís cosas que después terminan siendo, ¿no? Carné de cañón, editado, cortado, pautera. Pame, un poco de perspectiva de género. Sí. Se mete con Lali. Yo lo noté también. Con una mirada muy machirula. ¿Cómo? Una mirada muy machirula. ¿Se metió con la compañía? Porque Dileon le dijo eso a Caputo y salió una indignación muy fuerte. Nadie está hablando de eso desde el punto de vista libertario de Miley. Sí. Ahora, ¿se mete con Lali? Se mete con mujeres. Se mete con mujeres. Lo hizo con Sol Pérez. Lo hizo con Sol Pérez. Ahora María Becerra, parece que Milei le estuvo me gusteando a los que criticaban a María Becerra porque María Becerra le salió a bancar a Lali. Ahí hay una fijación. A mí también el presidente me trató de pseudo economista, floja de conocimiento, floja de papel. Tiene una fijación con las mujeres y es algo que nosotras también lo tenemos que poner sobre la mesa. Me dio la misma impresión, pero bueno, ¿también se metió con algunos varones o no? Con nadie. No, no me acuerdo, yo hoy no tengo a nadie. Le molestan las mujeres que se le plantan. Le molesta eso y hay una cosa muy machilura que hay que exponer porque si no es un retroceso también. Y me parece bien que todos le hagan planteos, pero Milei tiene una fijación. Él y todos los libertarios que en sus cuentas van y repostean y me gustean. Igual con el quilombo que tenemos de más del 50% de pobre. Está preocupado todo el día que el presidente esté tuiteando, cosa que no debe hacer y nosotros tan enloquecidos con un tema para mí menor. Pero es que lo pone el presidente sobre la mesa. No, no, no. Es un hostigamiento. La disparidad que hay del presidente con un artista, sea el Lali, sea María, que encima son grosísimas, pero aún así es muchísima la diferencia del poder. Lali es una primera figura pero no merece ese hostigamiento. Nadie lo merece. Pero a mí me gustaría alguna vez que Argentina razone sin fanatismo. Que yo pueda decir, che, me parece fantástico Lali no perteneciendo a un sector político o me parece fantástico no sé quién. Paulo, la trató de chorra. Ya sé que estuvo mal. Pero no se puede minimizar que alguien te trate... No, pero para mí ¿sabes dónde termina? En una disculpa, pedir presidente, deje de tuitear. Tenemos muchos problemas pero Argentina, si el problema central es Argentina en Mila y Lali y nos tenemos que ir. Seiza... Y ojo, ¿y será una cortina de humo? Para que hablemos de esa... Y podemos desviarnos. No sé, a mí me da que él es muy emocional en esas cuestiones. Le cuesta mucho... No es que soy psicóloga, me da el rechazo. Quienes no lo quieren no es que él sienta una posición medianamente cercana porque lo que hablábamos la semana pasada es instalar que la cultura es un lugar donde se chorea y que no sirve ni para educar ni para acercarle a gente que no tiene las posibilidades y no estoy hablando porque también siento que más que nunca hay un odio al pobre pero si no, simplemente a la gente del interior que lo hablábamos capaz que yo pude ver a Mercedes, o sea, en la vendimia porque... Siento que hay odio... No, hay como un odio y un rechazo al pobre por ser pobre y bueno, vos sos el que la tiene que pagar y vos no mereces... Pero vos admitís una cosa, yo creo que la señora Lali de 100 dólares 99 los ganó sin el Estado pero que hay un montón que han vivido choreando al Estado que venden tres entradas en un teatro y que al Estado le cobran un dinero enorme para hacer cosas y que cada gobierno elige a sus preferidos. Entonces no vengamos con que el Estado es inmaculado y que todos los artistas le dan agua bendita porque es mentira. Pero Pablo, me mentira. Juan, lo que dijo Julia a mí me atraviesa también. ¿Sentís que hay cierta libertad para expresarse con desprecio al pobre? Bueno, se han corrido los límites de lo que se podía decir y seguir siendo una persona decente y lo que no se podía decir. Ahora, el desprecio y la falta de respeto al que es más débil que siempre fue un sinónimo de cobardía, porque el que se la agarra con el que está más abajo siempre fue un cobarde. Está al orden del día. Cada cosa que es una obra a favor del pueblo lleva el nombre de curro. Los derechos humanos son un curro, la justicia social es un curro, la cultura popular es un curro. Eso es una forma de plantear un programa político. ¿Qué es un curro y qué no es un curro? ¿Qué no es un curro? Hacerle leyes a medidas a las grandes corporaciones no es un curro. Eso es una cosa extraordinaria que nos va a llevar al éxito económico. Endeudar al país no es un curro. Pero sí las cosas que son obras de amor a favor del pueblo. La comida es un curro, los movimientos sociales son un curro. Todo lo que es de este lado del mundo es un curro. Y yo no sé mucho de esto. Yo sé que Lali, a quien no conozco, sí conozco mucho a Pedro, que es mi compañero. La pareja. Sí, Lali se puede defender porque es una mina muy plantada, muy empoderada, aunque comparto esto de que mi ley tiene como una cosa medio recurrente contra las mujeres. Pero ella se puede defender, tiene quien la defienda. Hay gente que no tiene a nadie que la defienda. No, no, no. Porque hay que poner perspectiva de género y hay que poner perspectiva de clase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Tenemos una clase social que está totalmente excluida de la tierra, del techo, del trabajo, del salario, del ingreso, de la comida. Pero Juan, ¿por qué? Y que ahora se permite que se menosprece, se desprecie y se diga públicamente. ¿Cómo se va a hacer esto? Como si eligieran. Y ahí, pará, déjame decir una cosa. Hay diputados que se votan y que están en el Congreso para hacer algo. Hay, digamos, la política que representa. Está subrepresentada. Nadie representa a los pobres, nadie representa a la verdad. Está subrepresentada en la discusión pública. Sí. Porque a veces uno se dice, bueno, con lo del ALI, con los problemas que hay en el país, con los pobres y qué sé yo, estamos todo el día discutiendo del ALI. Le decía recién tu colega, la verdad es que cuando no está el ALI tampoco se discute demasiado cómo resolver los problemas de los pobres. Sí. Es decir, el problema no es que se discute del ALI, el problema es que no se discuten las otras cosas y no se discute desde una perspectiva de defender a los que están más abajo. Porque cuando uno habla, por lo menos lo que me enseñó a mí Ophelia Fernández, cuando se habla de perspectiva de género tiene que ver con que existen privilegios históricos que tenemos los varones por sobre las mujeres y eso hay que revertirlo. También existen privilegios históricos que tiene la clase media, la clase alta por sobre los pobres, históricos de muchos, muchos años y que cualquier persona buena leche pone sobre la mesa acá hay privilegios y hay gente que está que no tiene plata, que no tiene poder, que no tiene voz y volviendo a Gramsci que lo citaba, los intelectuales orgánicos, los que de verdad tienen una posición no política, filosófica ante la vida, tienen que plantear acá hay una injusticia muy grave. Nadie lo cambió. Lo que está pasando... El gobierno argentino no tocó nada. No, sí, sí. No fue todo igual. Porque si vos decís que fue todo igual... Y por ejemplo, ¿quién marcó una diferencia? Perdóname, si vos ves la... Perdón, Cristina marcó una diferencia. Si vos... ¿Qué me hablas? Si vos ves la... Claro, si redujo 30 puntos la pobreza medida por... Si vos ves la tabla... Claro que marcó la diferencia, por algo está prescripta. Cuando uno quiere discutir, puede discutir de dos maneras, o con buena leche o con mala leche. Discutir con mala leche y decir, ah, esta es una corrupta, una forra, qué sé yo, es una descalificación estúpida porque si yo digo mi ley es un loco... No, la justicia no. ¿Quién? No, disculpame. ¿Está condenada? No, no, las condenas quedan firmes cuando tienen sentencia firme. Está procesada como estuvo el expresidente Y segundo, si hay algo corrupto en la Argentina es el Poder Judicial. ¿Quién es condena? Si hay algo corrupto en la Argentina es el Poder Judicial. Entonces, eso es una forma muy boba de analizar la política. Por ejemplo... No, lo que vos estás diciendo, plantear... Para vos son todos honestos santos, para mí no. No, para mí... Por eso ustedes hablan de una transparencia, de una honestidad y yo no la veo. Yo no estoy hablando ni de transparencia ni de honestidad, yo estoy hablando de la línea de pobreza, papá. Sí, yo también. No estoy hablando de transparencia y honestidad, estoy hablando de la línea de pobreza. La línea de pobreza no tiene que ver con tu juicio moral sobre Macri, Milley, Alberto o Cristina. Tiene que ver con los datos de la realidad. ¿Cuánto valía el kilo de carne, el de pollo y cuánto ganabas en todo el año? Sí, si vos tenés 27 puntos más de pobreza desde que se fue esa bendita mujer que te puede caer bien o te puede caer mal. Dame tu solución, Juan, ya eso pasó. Dame la solución. No, bueno, pero vos dijiste fue todo igual. No, no fue todo igual. Yo tengo varias soluciones. La primera solución es que cada argentino tiene que tener un terreno y una vivienda. Eso mueve toda la economía. Mueve la construcción que es lo que más rápido genera laburo, genera ingresos para la gente y que es algo que efectivamente si vos ves la crisis habitacional no se resuelve desde la democracia. Bueno, lo segundo es esto que se plantea el equilibrio fiscal se puede resolver de dos maneras. ¿Qué quiere decir el equilibrio fiscal? Gastar lo mismo que lo que recaudás. Bueno, ¿no sería mejor recaudar más? Sí. ¿No sería mejor recaudar más entre el 1% más rico? ¿Cómo recaudar, Juan? ¿Qué es lo que no está haciendo? A ver, lo que se plantea en todo el mundo que es cobrarle más impuestos a los más ricos es una cosa tan obvia y tan elemental que aparte está en la Constitución que es la progresividad de las cargas. A los más ricos sea Galperin, sea Cristina, sea... Galperin habló de... ¿Y cómo podemos ver a todos? No importa si es político, si es empresario, si es panelista o si es artista. Si es Lali o si es Milei. Si tenés arriba de 100 palos, que es un montón de guita, el que tiene arriba de 100 palos, papá, tiene que pagar como se paga en un montón de países del mundo impuestos al patrimonio. Bueno... Porque trabajando tantos años para el Estado, ¿cómo hicieron tanta guita alguna? Entonces, che, si es político, de paso, revisamos cómo hicieron el patrimonio. ¿Cuál es el organismo que se dedica a investigar? Porque también muchos periodistas se enriquecieron que no le darían jamás los otros. En el caso de los periodistas, la FI pone que en el caso de los particulares, sí, en el caso de los... La simulatura, Pero otro perro, ese hueso, porque la corrupción política, ¿de dónde sale? Perdóname, ¿de dónde es la corrupción política? ¿Quién pone la coima? Vos hoy tenés el caso en La Plata, en el caso en La Plata, en donde ve que están todos en la misma. ¿Pero quién pone la coima? ¿Cuándo hay coimero? ¿Quién la pone? ¿Quién la pone? ¿Los empresarios? Bueno, ¿esos son corruptos o no son corruptos? Deberían investigar a todos. Porque volvemos, esta conversación se dio porque hay 57,4 de pobreza y vamos por mucho más. El tema que está instalado y que por eso le quiero preguntar porque esto tiene repercusión, que tiene dos miradas. El tema que está instalado, ¿cuál es? ¿Son todos planeros, vagos, no tienen laura? Pará. Me gustaría ir ahí. Vamos ahí. ¿Por qué se instala? Son dos planeros con desprecio. Ahora viene la cosecha en todas las provincias productoras de vino. En Mendoza, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, yo hablé ayer con uno porque llegó la noticia y digo, che, ¿cuánto están garpando? Porque la verdad que si vos me vas a garpar 50 mil pesos y no te voy a ir ocho horas abajo del sol. ¿Cuánto dura? ¿Dos meses? A mí me dijeron, no, estamos pagando por mes 400 lucas y aún así no vienen. No consiguen gente. Me dice por el tema de los planes porque creen que les cortan el plan. Pero está clarísimo que no se corta ninguna asistencia social por tener trabajo. Por eso te lo quería preguntar. Te lo contesto porque lo conozco como la palma de mi mano. A ver, gente dispuesta a trabajar hay un montón, gente dispuesta a ser esclava no, y me alegro mucho que sea así y que la Argentina siga siendo así porque 400 lucas para estar no ocho horas pero no estás ocho horas. el productor se habla de seis horas. Pero te estás mintiendo, te estás mintiendo como una quinceañera. No, sería bueno tener datos. Por 400 lucas estar 12 horas abajo del rayo del sol viviendo en una tapera pero me alegro mucho que no haya gente me alegro mucho pero yo no estoy de acuerdo con el trabajo clavo. Yo no estoy de acuerdo con el trabajo clavo. Tampoco con un plan de 70 lucas y con nada. Pero esto es una mentira lo que estás diciendo. Nadie vive de 70 lucas porque si no estaría muerto. ¿Y cuánto le dan de plan? ¿78? Sí, pero la gente no vive del plan. Esas estupides que le han metido en la cabeza a algunas personas de que hay gente en la Argentina que vive de planes. A ver, con 70 lucas como vos decís. No haces nada. ¿Y de dónde vive esa gente? Bueno, ¿de qué vive? Vive de la informalidad. Vive del trabajo informal. El trabajo informal es el 45% de la fuerza de trabajo en la Argentina. Ahí tenés costureros, cartoneros, vendedores ambulantes, gente que trabaja en la construcción, etcétera. Lo que llaman plan en la televisión en la ley se llama salario social complementario. Es un complemento de lo que te ganas en la economía informal. Bueno, pero si a mí me pagan en Mendoza 400 lucas... No vayas. Bueno, si vos vas... No estás fomentando que la gente no labure. No vayas, no, no. Vos estás fomentando el trabajo esclavo. No, esclavo no. 40 dólares para ir a laburar en la cosecha. No, papá. Eso es armar un país de mierda. Nosotros no queremos un país donde la gente gane 40 dólares por trabajar al rayo del sol. Ese país no lo aceptamos. ¿Vos conociste el promedio de lo que gana la gente argentina? Sí, lo conozco y es una vergüenza y está muy bien que la gente se niegue a trabajar por miseria como hicieron los trabajadores de McDonald's en Estados Unidos que le pagaban 7 dólares la hora que es muchísimo más de lo que pretenden que gane por mes en un solo día un trabajador argentino. No, no, no. No pueden contratar gente. Exactamente. Porque también tenemos un problema con la ley laboral que es la informalidad. Pero otra cosa es pretender que aparte, primero, no les pagan 400 lucas, segundo, no son 6 horas, eso es mentira. Pero vos si les pagaran, el laburo se tiene que pagar lo que vale. El tuyo, el de ella, el mío, el de ella y el del cosechero también. Con 400 lucas no pagás 12 horas bajo el sol. Entonces eso, pretender que la gente labure, que los empresarios cuando se quejan, pero yo los he visto, no consigo empleada doméstica, pero primero, ¿cuánto le pagás a alguien para que atienda lo que vos no haces? Está bien, qué sé yo. Es la división de trabajo. Hay una tabla que plantea el Ministerio del Trabajo. Así que está muy por debajo. Por eso, muy por debajo de lo que gana un empleado de comercio. Poco debería ganar. Lo que gana, gana poco. ¿Cuánto está? No recuerdo ahora. La hora creo que está en 1.800. Digo, una cuestión importante. Nosotros hemos planteado muchas veces que después de los 20 puntos de pérdida de Macri, de poder adquisitivo promedio de los salarios, ¿cuánto tiempo ibas a tardar en recuperar esos 20 puntos? ¿10 años? ¿15 años? Porque a un ritmo de 1% de mejora de salario real por año, bueno, había que hacer una suma fija. Hay que hacer hoy una suma fija. Vos decís, miramos para el futuro, vos decías, Gustavo, hay que subir los salarios por decreto, como hizo Néstor Kirchner también en el 2004. Pero a los estatales, vos no tienes manera de hacerla recuperar a la gente con la migaja de la inflación contra el salario. No van a recuperar nunca. A la empresa privada a marcarle lo que a vos se te ocurra, aumentar a los estatales. No, la pauta paritaria en un país que tiene negociación colectiva se fija para el sector privado desde el Ministerio de Trabajo también. En todos los países del mundo se fija salario mínimo y se pueden fijar aumentos salariales. Me parece que es importante para cerrar el tema de la empleada doméstica con retiro ocho horas por día ciento setenta y tres mil pesos. Miren. ¿Cómo se vive? No viajar ni en colectivo. Mirado, gana ciento cinco mil pesos. Yo supongo que nadie paga eso. Yo siento que nadie paga eso. La verdad que no, pero si nadie paga eso y vos pagas más porque humanamente si necesitas una ayuda y la podés tener y tienen tres o cuatro casas que trabajan por todos lados, bueno, ¿por qué no se puede subir ese mínimo? Totalmente, pero lo que vos planteás tiene mucho sentido porque no puede tener un convenio una trabajadora de casa particular que no se refleje con la realidad. El mínimo global de la UOM, de la Unión de Valería Metalúrgica está en doscientos cincuenta mil pesos. El mínimo. Por debajo de eso no le podés pagar. ¿Quién le paga doscientos cincuenta mil pesos a un trabajador? Entonces los convenios quedaron totalmente desactualizados desde el punto de vista de los valores y si uno quiere ir a una reforma laboral, tiene que discutir los valores de los convenios, reducción del valor. Bueno, y todo de a poco y hay que acercar la normativa para los trabajadores de aplicaciones. Sí, también, Pame, hay que sentir un poquito también, siempre, perdón, pero como de empatía porque cuando peleamos nuestros salarios nos parece que es súper justo y yo siento que muchas veces escucho, lamentablemente, alrededor de una empleada doméstica, teniendo abuelos cosechadores y que fueron trabajadores golondrinas, son pobres, de última, tienen algo de trabajo. ¿Cómo no van a querer ir a trabajar, Juan, por 400 mil pesos? Entre ser pobres y nada. Hay que entender cómo es la dinámica. ¿Qué quieren encima? ¿Cobrar bien? Ah, claro, por eso, sí, son unos grandes hijos de puta porque no quieren ir dos meses. Yo sé que por ahí es chocante, pero es lo que yo escucho, no lo escucho en la tele. No, no, está siendo irónica, Juli, no piensa así. Perdón, Juan, no, 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 pero porque es lo que siento que hay mucha gente y hay mucha gente que lo dice. Te dice, ah, encima quieren cobrar, o sea, no estudian, no trabajan, no comen, reciben planes. También averigüemos las condiciones porque pareciera que entra la gente ahí y que las atan con cadenas y que las atan con cadenas. no es decir que les vamos. Pero escúchame, los cosecheros. Me gusta eso, para ir cerrando esto, ¿saben por qué? Porque veía el tuit de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que me gustaría que lo hagas vos, Juli, pero en el mientras tanto pensaba, Lali, que invitó al presidente que comparta uno de sus shows y que seguramente se va a divertir. Sería genial, sería genial que puedan acompañarte en tu tarea, el presidente Javier Milei, que te acompañe en tu tarea. Me gustaría que te juntes con Marcos Galperín, a lo mejor encuentran una solución en el medio, porque no pueden estar tan lejos de la realidad de lo que está pasando y por otro lado, tampoco cerrarnos a un futuro, a una posibilidad de un mejor país. Que no sabemos cuándo es. Exacto. Sí, bueno, pero si trazamos datos de la realidad estamos muy lejos. Cuando tenés mucha, mucha, mucha guita o mucho, mucho, mucho poder, si no tenés vida espiritual es muy difícil estar en contacto con la realidad. Te vas, te empezás a pensar en otra cosa, empezás a pensar además que la tenés por mérito propio, que sos muy inteligente, muy capaz, que el resto son todos unos boludos, unos vagos o que no se esfuerzan como vos y eso genera esa soberbia que tienen algunos multimillonarios como Galperin que no entienden. Triste, idiota, egoísta, le dijiste. Te acusó de manejar un fondo para que la gente que no lo vio a través de Twitter lo tenemos, lo ponemos en pantalla por favor. Exactamente, te acusan de manejar el fondo para la integración sociourbana, el FISU, que es mucho dinero y de ahí de esa noticia que tuitea quien entiendo que es un... Pregonero dice el fondo para la integración sociourbana, FISU, resultó ser una mega caja negra de Grabois. No solo se detectaron 700 militantes de Grabois cobrando el fondo fiduciario, todos los contratos para las supuestas obras iban a parar a las cooperativas de la UTEP y ahí es donde Marta levanta esto. Y él le dice, mirá vos Grabois, ¿se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie está gratis. ¿Qué significa? ¿Para qué es FISU? Cualquiera lo analiza semánticamente y es un tuit hecho por un triste idiota egoísta, es decir, sobre la base de un troll que se llama Pregonero, que nadie sabe bien quién es, que dice que yo manejo un fondo, tengo empleados y... A ver, ¿con qué prueba? Si yo manejara el 1% del poder y la guita que dijeran y le hiciera para mí sería trillonario, ¿por qué no viene a ver dónde vivo yo? ¿O cómo desarrollé mi vida yo y un montón, no yo, miles de pibes y pibas jóvenes del 2001, de la última crisis que decidieron como opción de vida, como alguno habrá tenido la de ser periodista, ser músico, ser cosechero, nuestra opción de vida fue unirla a la de los más pobres, fue nuestra opción, no es ni mejor ni peor. Entonces alegremente el tipo más rico del mundo sentado en sus millones en Punta del Este te acusa de chorro. Bueno, no es verdad, es francamente, absolutamente mentira lo que está diciendo. Lo que hay es una política pública que se votó en la época de Macri con la firma de Carrió, Mazot y Negri, que de kirchneristas que yo sepan no tienen un peso, no sé si ellos son K gratis también o no, que es un fondo para la urbanización de los barrios populares para que los que no tienen ni agua ni luz ni cloacas lo maneja un directorio en el que yo no tengo absolutamente nada que ver, pero además... ¿Y las obras esas se hacen? Pero se hicieron miles y miles de obras durante todos los periodos de gobierno. Nosotros sacamos acá, ¿se acuerdan a la cachorra? Nadie a la cachorra. Y había una parte de la Villa 21-24 que se estaba urbanizando y otra paralizada ahora. Gracias a todo lo que tenía que ver con el RENAVAP y la organización techo. Ahora, te quiero preguntar, no hay nada... ¿Cuál es mi rol acá? Mi rol fue promover la ley y redactarla. Ese fue mi rol. En tu pelea con Galperín, perdóname, en tu pelea con Galperín, ¿no hay nada que le das la derecha? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy a comprar a Feria Popular de Agronomía, hay lugares de la UTEP que están vendiendo. ¿Sabés cómo cobran? Todo con mercados. Pero a ver, obvio. Pero a eso voy, le das la derecha en algo. En algo. Galperin hizo un buen producto y vende un buen servicio. Habría que ser tonto para negarlo. Pero Henry Ford inventó toda una era en la industrialización mundial. Es la empresa que más autos vendió en el mundo. O la segunda, la tercera. Y el tipo fue el principal promotor del antisemitismo en los años previos al nazismo. Con un libro que se llama El judío internacional. Es decir, ser un gran empresario y hacer un buen producto no te da la razón. No te da la razón en política. No te estoy diciendo que te da la razón. No, claro. No se le valoraba. Eso, tratar de unir un poquito las partes. Como empresario. Tomate un mate, Juan. Los empresarios tampoco van a ver que todos los empresarios no van a ver. No, no, no. No da la sensación. Él lo toma. Él hizo un buen producto y hizo un buen servicio. Y hay empresarios que son extraordinarios. Pero como teórico político es un facho. Es un tipo que piensa que está por encima de lo demás. Pero también habrá líderes sociales o gente que no tiene un mango y que tampoco se encabeza. Pero yo no digo que hay que prender los fuegos en la hoguera. Yo estoy discutiendo con un tipo que me dice chorro. Sería loco si no discuto con el tipo. Estoy discutiendo con un tipo que dice que el modelo de mi ley es el mejor modelo. Yo le digo, no señor, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo insisto con que quiero unir las partes. Hay que unir. Imagínate un Galperín Grabois. Hay que unir. Una sola para terminar. Yo no tengo ningún problema. Teníamos potencia mundial. Pero yo me he juntado con gente peor que Galperín. Pero ¿por qué peor? Yo no lo veía como peor. Me veía como empresario inteligente, no como peor. Por todos los líderes hoy públicos, ponés las manos en el fuego que no se llevan un mango de ningún plan ni que obligan a la gente a ir a la marcha. No, decime uno por uno y hablamos uno por uno. Beliboni, Pérsico. Beliboni es del Partido Obrero. Menéndez. Es trusquista. No tiene nada que ver conmigo. Perfecto. Ideológicamente. Claro, que cada uno se ve. Yo por Beliboni, te digo por Beliboni que no se lleva un mango para la casa, pongo las manos en el fuego y no estoy de acuerdo con lo que dice y con lo que hace. Perfecto, eso es eso. Pero es un tipo humilde y honesto. Ahora, yo estoy de acuerdo. ¿Eso quiere decir que voy a estar de acuerdo? No, me voy a pelear con el tipo. Ahora, lo que hay que entender es que no solamente son humildes y honestos. Hay gente que está en las organizaciones sociales que son heroicas, que se pasan la vida poniendo el cuerpo por los demás. Y nadie se lleva a nada. Pero claro, pero igual para mí me parece... Ningún periodista se lleva a nada. Pero como hay políticos, todos son inmaculados. Pero no, no son todos inmaculados, pero te estoy diciendo que en ese sector hay personas que son de la mejor gente que por lo menos yo conocí en mi vida. Y te lo creo. De la mejor gente que conocí en mi vida. Entonces, que venga un salame. ¿Por qué es multimillonario? Y te lo dice de Punta del Este. ¿O por qué es moro? ¿Por qué es salame? ¿Por qué es salame nomás? Porque si no... Porque si no fuera multimillonario... A ver, contábil, mirada. Si no fuera el pibio de Maricola Argentina, nadie le daría demasiada bola. ¿Entendés? El chabón habla sentado, es como hablar sentado en el caballo del comisario. Cuando tiene mucho poder... Pero también es tu mirada... Oye, está bien, te lo respeto. Y otra cosa que te digo... Creo que no terminamos de unirnos jamás. Es como también el desprecio al que tiene. ¿Y por qué tiene? ¿Listo? Es salame, ponele. Para vos. No, es que está en Punta del Este. Pero hay otros que tienen y no son salames. Pero aparte, el problema con los que tienen demasiado es que no quieren pagar los impuestos. El tipo está en Punta del Este porque no quiere pagar los impuestos. ¿Tanta tenés, hermano, y te cuesta pagar la parte que te corresponde? ¿Está tan mal lo que estoy diciendo? No. Yo en eso coincido. Pero vos que ir cerrando este tema, porque vamos a seguir y vamos a seguir hablando. Ya tenemos los precios de los uniformes. ¡Oh! ¿Cuándo empiezan? Dedito así, dedito así. ¿Cuándo empiezan? Así me hace. Bueno, entonces ahora te contamos qué es lo que más se dio. Eso es miedo, ¿no? ¡Dios mío! No, van a venir todos los chicos con la ropa apretada. Bueno, ¿qué va a hacer? ¡Hazla! Bien, te quiero agradecer, Juan. No, gracias a vos. Y te vamos a volver a invitar porque seguramente vamos a seguir teniendo temas y la actualidad pasa por ahí. Siento la necesidad de decir esto, ¿no? Cómo poder darle espacio a las dos partes. Me encontré a Marra. Ah, que vino acá. Vino acá. La rompió en el rating. Me dijo, bárbaro, me encanta. Pero el tema es que puedan venir todos a su mirada y ojalá nos podamos acercar un poquito porque la gente está... No le queda otra que tener esperanza. ¿Qué más te queda? ¿Cuál es el mayor capital de mi ley para vos hoy? Hoy lo está perdiendo pero era ser lo nuevo. Ser lo nuevo. Eso era. El tipo era lo nuevo. La verdad, era lo nuevo. Nunca había sido funcionario, etc. Para mí lo secuestró Sturzener, Caputo, toda una bandurria que viene desde hace muchos años siendo parte de la casta, currando y haciendo negocios financieros. Y el tipo quedó como el, digamos, el fusible de un esquema de negocios. Obviamente él tiene muchas responsabilidades de ser presidente. Pero es el fusible de un esquema de negocios ajeno. Una vueltita por los barrios con mi ley. Javier, mi ley. Una vueltita por los barrios con Grabois. Yo estuve eudas debatiendo con mi ley. Sí, pero llevarlo de la mano. No tengo ningún problema. Lo que sí tiene que ver, efectivamente, es cómo están vaciando los comedores. Porque él una sola cosa prometió en lo social. Que la comida no iba a faltar. Billetera para desarrollar. Y la comida... Ay, que se cortaba el brazo y se quitaba los subsidios. Y la comida está faltando. No, sí, claro. No son números, pero son personas que no tienen para comer. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juli. ¿Cómo te fue, Mendoza? ¿Te trataron bien? Muy bien, muy bien. Sí. Estamos ahora resolviendo el problema con Anabel a una persona que me vino a pedir por una heladera. Así que te lo quería contar ahora en vivo. Sí. Se le rompió la heladera, le cortó la luz. Así que le estamos resolviendo puntualmente. Ahora vamos a... Algún contacto con la economía y me pidió esa situación.